¡Hey tú! ¿Eres padre o madre? ¿Estás cansado de no dormir tranquilamente por temor a que tu recién nacido se despierte? ¿Deseas que duerma en su habitación propia pero temes que algo le pueda pasar y que no te des cuenta? No te preocupes mamita, llegó la solución a todos esos problemas nocturnos con nuestro Baby Security. Un producto pensado para que tus noches sean más tranquilas y seguras y así tus días sean los más productivos. Este fabuloso producto combina la más alta tecnología de monitoreo militar y lo pone al alcance de todos esos padres desesperados por una noche más tranquila. Cuenta con una cámara de visión nocturna Full HD, visión de calor, audio en tiempo real, música de cuna predeterminada, es compacto, portátil y con un diseño elegante. No sufras más interrumpiendo tu sueño para saber si tu bebé sigue dormido, realiza un paneo de toda su habitación y verifica su estado. No lo pienses más, llama ahora mismo al número que aparece en pantalla y pide tu Baby Security por tan solo 99,99 dólares. Y si compras ya, no llevarás una cámara, sino dos que puedes adecuar en diferentes ángulos de la habitación de tu pequeño. Además, recibirás la guía completa de los padres modernos, donde podrás conocer y obtener otros artículos totalmente novedosos y tecnológicos que harán tu vida de padre más fácil. Recuerda, llama ya mismo al número en pantalla. Nuestras asesoras te esperan.